Hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal tejiendo puntillas con Lucy. Les comparto el paso a paso de esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta con este bonito detalle de flores hacia un costado de este triángulo de casitas. La tejí en esta ocasión en hilo cristal. Normalmente uso hilazas, pero tenía este hilo cristal y lo quise usar. Queda muy bonito. Ustedes pueden utilizar el hilo que gusten. Igual el ganchillo de acuerdo a cómo se adapten a la forma de tejer. Los motivos tienen a la tela múltiplos de seis. En esta servilleta que yo realicé de una esquina a otra, pude ubicar lo correspondiente a seis motivos. Así es que dividí la tela en 36 casitas. Este motivo, por ejemplo, termina aquí. Así es que el que sigue tiene sus seis casitas a la tela, que sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis casitas. Y así de seis en seis. Pero aquí en la esquina, si contamos de aquí hacia la esquina, son cinco. Porque este motivo empieza una casita antes del lado anterior, que es este. Entonces aquí sería una casita de aquí más cinco de aquí, son las seis. Y pues este, eso va a hacer que nos den todas las esquinas iguales. En esta ocasión, el motivo no le hice una esquina simétrica como normalmente acostumbro. Simplemente lo que hice fue que las casitas que están cercanas aquí a la esquina las hice más pequeñas para que pudiera dar vuelta a este motivo. Así es que es la única modificación que le hice para que pudiera girar fácilmente en coger los puntos en esta parte. Ya en los, en el resto van un poquito más anchos. Ahora, este diseño de puntilla es mío, pero igual en este, en colaboración con la maestra Zay Artes, ella va a realizar esta, esta misma puntilla, pero hacia el otro lado. O sea, con estas flores hacia acá. Si ustedes quieren que sus flores le queden hacia acá, bueno, pues van a pasar al canal de ella para ver el tutorial de su puntilla o quedarse con esta versión, ¿verdad? Que, que es mi versión. La de ella, pues, este, la hizo hacia acá. Como les decía, nosotras colaboramos en el diseño de las puntillas. En este caso, a ella le va a quedar de esta forma. Aquí se las estoy mostrando por la parte de atrás para que vean cómo va a lucir, pero ella la va a hacer por el lado derecho con esta forma, con las florecitas hacia acá. Entonces, este, no sé qué puntilla le vaya a designar, qué número de puntilla, este, pero, pues, espero pronto la publique y, pues, puedan realizarla, ya sea en esta versión o en la versión que va a realizar ella. Bien, amigas, pues, vámonos ya al paso a paso y si hubiera alguna duda, algún comentario al respecto, me lo dejan aquí o me buscan por Facebook. Iniciamos, entonces, con el paso a paso. Voy a iniciar con el nudo en mi hilo para fijarlo en la tela. Ya que lo tengo listo, nos vamos aquí donde ya marqué para el inicio. Corresponde a la medida de cinco casitas antes de llegar a la esquina. Estas casitas, las que están cercanas a la esquina, van a quedar un poquito más reducidas que el resto. Esto es para que el motivo que quede en esquina no se deforme tanto. Bueno, entonces, ya me fijé ahí. Tengo el medio punto de inicio, tejo 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, me paso a la tela para hacer un punto alto. Ya que tengo el punto alto, tejo 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio, tejo 4 puntos altos en total. Como las cadenas me cuentan como 1, solamente, pues, hago las que me hacen falta, que en este caso son 3. Bien, ya tengo aquí este primer cuadrito base que está sobre la tela. Vamos a bajar con 2 cadenas, medio punto en la tela. Tejo 1, 2, 3, tomo hilo, fijo en la tela, fijo en la tela, un punto alto y vamos a girar la tela para trabajar ahora por la parte de atrás. Aquí relleno con los puntos que me hacen falta. Tejo 2 cadenas, tomo hilo y me paso aquí en la esquinita de este grupo y tejo un punto alto. Y aquí se nos forma una casita. Vamos a regresarnos para enfrente. Tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo, fijo aquí el punto alto para hacer otra casita. 2 cadenas y me paso este espacio para rellenar con 4 puntos altos. Tomo hilo, aquí no voy a bajar con cadenas porque el siguiente cuadrito como este de puntos altos igual es por la parte derecha. Entonces tomo hilo y aquí donde se cruzan las costuras, en esta parte, voy a tejer un punto alto para rellenarlo igual de 4 puntos altos. Aquí son 3. Y llevamos 2 puntos altos, 3 y 4. Seguimos por el derecho, no giramos todavía. Tomamos hilo, aquí justo en la esquina, aquí se me pasó a hacer el agujerito previamente, pero vamos a ver aquí si nos sale. Sacamos con cuidado. Ahí está. Hacemos aquí un punto alto. Y dentro de este espacio, nuevamente un grupo de 4. Bien, fíjense que después de este triangulito que hicimos aquí, con casitas, estos 2 se tejen por el derecho. Ahora sí bajamos porque ya la siguiente vuelta será por la parte de atrás. Entonces, hacemos 2 cadenas, estas 2 cadenas las voy a fijar en el mismo lugar donde está este, este medio punto. Entonces aquí lo fijo. Así. Tejo 1, 2, 3 cadenas. Tomo hilo. Y fijo en la tela. Como les decía hace rato, estas casitas están más reducidas que las que vamos a hacer después de que terminemos el motivo. Entonces, ahí ya giro para trabajar por la parte de atrás. Aquí vamos a rellenar. Aquí vamos a rellenar. Y aquí hago este punto alto. Ya que lo fijamos ahí, vamos a girar para trabajar por la parte de enfrente. Tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo. Y hago punto alto aquí para hacer esta casita. 2 cadenas. Y nos pasamos a este espacio para trabajar el grupo base de 4. Ya que los tenemos, bajamos a la tela. Son 2 cadenas y medio punto en la tela. Bien, aquí lo volvemos a hacer. Ahí está. Así. 1, 2, 3. Tomamos hilo. Y nos pasamos a la tela con un punto alto. Así. Observen cómo tenemos esta primer parte del motivo que va a quedar en la esquina. Ahora nos regresamos para atrás. Y aquí un punto alto. 2 más. Ahí está. 2 cadenas. Y aquí punto alto. Lo que vamos a hacer ahora es rodear este triangulito que se formó. Lo vamos a rodear de casitas hasta llegar acá. Ahora, 2 cadenas. Ahora, 2 cadenas aquí. Y aquí otro punto alto. 2 cadenas. Pasada. De estas 5, busco la de la mitad, que es esta. Y aquí hago punto alto. Vamos a irnos ahora hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo. Y en el mismo lugar, donde dice este, aquí hago otro. 2 cadenas. Sigo más para acá. 2 cadenas. Con 2 cadenas. Y aquí punto alto. Así. Así. Ahora, 2 cadenas. Y me pego aquí. Aquí se tiene que formar una casita. Pero esta parte, si se fijan, está muy estirada. Entonces, pues, vamos a procurar que se forme la casita. Que ahí está. Ahí está. Deben de quedar estas 4. Así. Y ahora, en esta otra separación que tenemos hacia acá, aquí no son 2 cadenas, van a ser 3. Porque en esta parte, se va a tejer la base de la primer flor. Así es que tejemos 1, 2, 3. Nos pegamos aquí, sobre este punto alto, con un medio punto. Así. Como estas son casitas, la diferencia entre un punto alto y otro es de 2 cadenas. Aquí son 3. Ya que nos fijamos ahí con 3, vamos a girar ahora para enfrente. Giro. Tejo de inicio 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí 3 puntos altos. Esta es la base de la primer flor. Bien, ya los tengo ahí la base. Aquí voy nuevamente a girar para atrás. Aquí tejo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me pego aquí en la esquinita de este grupo, con un medio punto. Tejo 1, 2, 3 cadenas. Y de estas 2 casitas que tengo aquí, voy a irme a esta, donde están estas 5. Y me pego aquí. Tendremos aquí 2 casitas de separación. Entonces, aquí me pego igual con un medio punto. Para quedar de esta manera. Me regreso para enfrente. Y empiezo a trabajar los pétalos de la flor. Los pétalos los voy a hacer puntos altos dobles. Un total de 5 por pétalo. Aquí, pues este me cuenta como el primer punto alto doble. Aquí hago los demás. Aquí son 2. 3. 4. Y el quinto lo bajamos con cadenas. Lo voy a hacer con 3. Porque quiero que no quede muy abierto el pétalo. Entonces, 1, 2, 3 cadenas. Y en la base, medio punto. Así. Acomodo para acomodar el siguiente pétalo. 1, 2, 3. Doble lazada. Y hacemos el segundo pétalo. Aquí ya lo tenemos. 3. 4. Y bajo con 1, 2, 3 cadenas. Y aquí medio punto. Hacemos el último pétalo. 1, 2, 3. Doble lazada. Aquí serían 2. 3. Y 4. Ay, perdón. Son 5. Me falta 1. Ya lo tenemos. Ahí está la flor. Miren. Ahora, este pétalo lo vamos a pegar de estas 4 casitas. Lo vamos a pegar en la segunda. Brincamos esta y me voy a esta. Voy a hacerlo con punto deslizado. Miren. Si se fijan, de este lado, aquí hay 2 casitas. Igual, de este lado deben de quedar igual. Entonces, para hacer la siguiente flor, me tengo que deslizar por aquí hasta llegar a este punto alto. Entonces, me voy a deslizar 3 puntos más. Aquí sería 1. 1, 2. Y sobre el punto alto, 3. Giro. Tejo 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas, las voy a pegar en este pétalo en la esquina, aquí. Con medio punto. Así. Aquí me regreso para enfrente. Y en esta base, tejo la segunda flor. Vamos a empezar primero con la basecita de 4 puntos altos. Ahí van 2. 3. Y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos para atrás. Estas 6, aquí las pego en la esquina. Tejo 1, 2, 3 cadenas. Y las pego en este pétalo, justo igual en la esquina. Así. Me regreso para enfrente. Y hago la segunda flor. Los pétalos de esta flor, los vamos a hacer exactamente igual como hicimos estos. Ya que hayamos terminado con la flor, simplemente vamos a bajar a la tela. Voy a adelantar esa parte y nos vemos ahorita aquí para iniciar el segundo motivo. Ya terminé la segunda florecita. Aquí ya la tenemos con el mismo procedimiento que hicimos de aquí. Ahora, esta no la voy a pegar directamente aquí, sino que como vamos a bajar, ocupamos de una fila de casitas. Lo que voy a hacer es tomar hilo de estas 5. Me voy a la parte de en medio, que es la tercera cadena. Y hago un punto alto. Así. Y bajamos haciendo las demás casitas. Así es que tejo 2 cadenas. Me fijo aquí con un punto alto. 2 cadenas. Y aquí otro punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Y aquí ya nos pasamos a esta parte para rellenar. Nos tienen que quedar 5 casitas. Y la base de 4. Y aquí ya nos pasamos a esta parte para rellenar. Bien. Les muestro cómo nos quedó. Este. Aquí. Pues yo sé que está abombadito un poquito porque pues estuvimos, tuvimos que estirar este motivo hacia acá. Por eso les decía que hay que recoger estos, estas casitas que queden un poquito más pequeñas, más recogiditas hacia la esquina para que aquí no se deforme tanto. Y ya de ahí vamos a espaciar un poquito más. Y ya de ahí vamos a espaciar un poquito más. Entre esta base y este pétalo, dos casitas. Y así nos va a quedar. Únicamente aquí, cuando se inicia otra flor, pues solamente es una casita para iniciarla. Igual como corresponde aquí. Bueno. Entonces aquí ya vamos a iniciar el segundo motivo. Para eso, después de terminar, de terminar esta, esta vuelta de bajada, vamos a tomar hilo. No vamos todavía a girar por atrás. Vamos a hacerle como lo hicimos aquí en la esquina, dos grupos de cuatro puntos altos por el derecho. Entonces aquí voy a hacer el primer grupo. Ya hice el punto alto. Uno, dos, tres. Y relleno con los tres que me hacen falta. Así. Dos cadenas. Perdón. Dijimos que iban a ser dos. Entonces, es punto alto. Punto alto, fijo en la tela. Hasta el siguiente es cuando vamos a bajar. Así. Tres cadenas y hago el relleno de los cuatro puntos altos. Así. Ya tengo estos dos. Ahora, simplemente, tejo dos cadenas. Me voy hacia la tela. Me voy hacia la tela. Y hago un medio punto. Uno, dos, tres. Tomo hilo. Fijo en la tela. Así. Observen cómo nos queda. Giramos. Y rellenamos aquí. Tejemos aquí dos cadenas. Y de este cuadrito, fijo en la esquina, un punto alto. Y de este cuadrito. Este cuadrito lo dejamos pendiente. Todavía no vamos a bajar. Tenemos que formar aquí un triangulito de casitas. Así es que giro para enfrente. y tejo 1 2 3 4 5 tomo hilo y fijo aquí un punto alto 2 cadenas y relleno bajo la tela y me fijo con un medio punto tejo 3 cadenas tomo hilo fijo en la tela un punto alto y aquí pues voy a girar para trabajar por esta parte de atrás el relleno de los cuatro puntos altos que van aquí y 1 2 3 4 casitas porque en esta parte de aquí aquí vamos a tejer primero un punto alto doy 5 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto y luego bajamos bien voy a adelantar nada más hasta aquí y ahorita volvemos a bajar para formar las flores bien ya avance por la parte de atrás pues tejí los cuatro puntos altos realice estas cuatro casitas este punto alto al fijarse aquí en la tercera cadena de estas cinco este nos lleva luego hacer pues en la casita de la esquina tejiendo aquí cinco cadenas y en el mismo lugar otro punto alto ahora bajamos hacia acá igual nos tienen que quedar cuatro casitas igual de este lado tejo dos cadenas y aquí punto alto dos cadenas y aquí punto alto así dos cadenas y conecto en estas en este cuadrito en la esquina para cerrar y formar la cuarta la cuarta casita aquí lo hice con punto deslizado aquí ya tenemos las cuatro casitas igual del otro lado ahora me voy a conectar al motivo anterior aquí con tres cadenas 1 2 3 me pego aquí con medio punto así giro para enfrente tejo 1 2 3 y realizó la base de la primera flor allí son 2 3 y 4 aquí pues giramos nuevamente tejo 1 2 3 4 5 6 estos 6 estos 6 los pego aquí en la orilla aquí pues ya sea que hagamos punto deslizado o medio punto aquí hice punto deslizado en el primero si hice medio punto ahora tejo 1 2 3 y de estas casitas recuerden es en la segunda entonces es aquí hago medio punto así y nos regresamos para enfrente para terminar la flor entonces aquí pues empezamos con el primer pétalo así ya está aquí 1 2 3 bajamos y cerramos 1 2 3 1 2 3 doble lazada aquí tenemos 3 3 4 4 3 y bajo 3 y bajo el último pétalo 3 cadenas 4 puntos altos dobles más 4 puntos altos dobles más y me voy a deslizar hacia acá y me voy a deslizar hacia acá 3 puntos entonces aquí sería el primero aquí el segundo y tercero giramos tejemos 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 1 2 3 cadenas y pego aquí exactamente en la esquina de este pétalo aquí realizo medio punto así me regreso para enfrente y tejo y tejo aquí la base de nuestra segunda flor 3 aquí son puntos altos de una sola sacada únicamente los pétalos son dobles así tejemos entonces tejemos 1 2 3 4 5 6 aquí giramos levemente para atrás conecto aquí en la esquina ahí está tejo 1 2 3 y nos pegamos aquí en la esquina ahí nos regresamos para enfrente y empezamos a trabajar nuestra segunda flor 3 cadenas y aquí medio punto 3 cadenas y aquí medio punto este segundo motivo aquí se va a poder apreciar mejor que el de la esquina porque pues este se deforma bueno entonces aquí nos faltan dos pétalos por trabajar una vez que tengamos ya terminado el segundo pétalo vamos a tomar lazada y de estas cinco cadenas en esta de en medio en esta vamos a fijar un punto alto y avanzamos hacia acá formando lo que corresponde a cinco casitas y la base ya lo que sigue aquí pues es lo mismo que se hizo aquí aunque a lo mejor aquí no se aprecia bien porque está deformado el motivo pero como les decía se termina el último pétalo se toma hilo y aquí se hace este punto alto sobre las cadenas y nos bajamos haciendo el resto de las casitas y la base y volvemos a empezar el siguiente motivo que en este caso será el tercero entonces yo lo voy a adelantar aquí para mostrarles pues como se ve ya terminado y luego proseguimos con todo lo que nos hace falta y así nos quedó el segundo motivo ya terminado vean como pues aquí ya se puede apreciar mejor el diseño queda muy bonito aquí ya tengo el inicio del tercero entonces después de terminar esta vuelta así como les expliqué aquí es punto alto hacia la tela se trabaja por el derecho este cuadrito punto alto hacia la tela igual se trabaja por el derecho este cuadrito y después de este segundo es que nos bajamos con medio punto aquí ya subí tres cadenas y realice el punto alto toca trabajar por el lado de atrás el cuadrito que va aquí y una casita después de que tengamos esta casita volvemos a bajar a la tela porque aquí pues va a un triangulito una vez que bajemos a la tela y nos peguemos la siguiente vuelta es por atrás haciendo cuatro casitas después de la base bajamos haciendo las otras cuatro y aquí nos pegamos después de pegarnos aquí con las cuatro casitas nos vamos hacia acá con tres cadenas y hacemos la primer flor todo lo que falta aquí ya se explicó en este motivo solamente hay que seguir las instrucciones que ya se explicaron cómo hacerle y fácilmente lo van a poder realizar sin ningún problema igual si algo se les dificulta pues me dejan aquí un comentario para explicarles alguna duda que tengan espero no batallen simple y sencillamente es cuestión de observar bien las indicaciones y yo sé que lo van a lograr yo voy a avanzar recuerden estamos trabajando este en múltiplos de 6 a mí me van a salir 6 motivos por cada lado así es que son 36 casitas las que tengo que ubicar avanzo le doy la vuelta y llegamos aquí para efectuar el cierre ya voy a empezar a cerrar la puntilla aquí así es que después de bajar y hacer los dos cuadritos toca bajar aquí con dos cadenas nos deslizamos hasta esta parte y trabajamos por la parte de atrás para iniciar el último motivo que es el que va a quedar aquí entonces entonces como les había comentado si ustedes cuentan bien las casitas que ocupamos no les va a faltar ni les va a sobrar aquí después de este grupo son dos cadenas y me pego aquí a la base con punto deslizado me voy a deslizar hacia acá con tres puntos puntos entonces aquí voy a hacer el primero 2 y aquí el tercero así aquí giro y relleno aquí con cuatro puntos altos ahí llevan a dos 3 3 y 4 y 4 hago dos cadenas como hilo y me paso aquí a la esquina con un punto alto a partir de aquí giro para enfrente nuevamente recuerden este es este cuadrito se queda solito hasta cuando terminemos este la vuelta donde van las cuatro casitas es que vamos a empezar con la flor entonces aquí te dejo uno dos tres cuatro cinco como hilo y hago aquí en el mismo punto alto hago otro hago otro aquí no hay necesidad de pegarme con este cadenitas y luego deslizarme porque esto va a hacer que esta parte se vea muy gorda muy gorda muy gruesa entonces así como estoy fíjense después de hacer las cinco cadenas y hacer este punto alto no es cerrado entonces simplemente tomo hilo me paso a este punto alto de aquí y tejo otro de esa manera me pego con punto alto haciendo la casita que va en esa parte sin necesidad de deslizarme así tejo dos cadenas como hilo igual en esta parte me pego con otro punto alto así y giro aquí llevamos el equivalente estas dos casitas y recuerden aquí van cuatro entonces son dos cadenas como hilo en estas cinco buscó la de en medio y hago la tercer casita y la cuarta casita se hace con las cinco cadenas 1 2 3 4 5 tomo hilo y aquí un punto alto así dos cadenas aquí un punto alto dos cadenas y aquí otro punto alto llevamos tres casitas de este lado y son cuatro así es que aquí hago dos cadenas me pego a este cuadrito con punto deslizado y realizo la base para nuestra primer flor 123 me pego aquí con medio punto así y giro para enfrente para empezar la flor 123 y realizó la base así giro hacia atrás tejo 1 2 3 4 5 6 cadenas y pego aquí en la esquina así 123 cadenas y pego en la segunda casita aquí giro y empiezo a trabajar las flores y aquí llevo cuatro bajo con 123 y pego con medio punto y aquí tenemos el primer pétalo de esta primer flor de las dos que nos hacen falta para terminar el motivo y por consiguiente también la puntilla voy a adelantar este esta parte nos faltan dos pétalos una vez que hagamos el tercer pétalo nos pegamos aquí con punto deslizado perdón perdón aquí son dos casitas nos pegamos aquí aquí con punto deslizado y me deslizo por esta casita hasta aquí con tres puntos luego tejo tres cadenas y me sostengo de la esquina del pétalo para hacer la base de la segunda flor y hacemos la flor pues como ya lo explicamos igual y una vez que terminemos la flor nos vamos a pegar aquí y habremos terminado esta parte se las voy a adelantar así es que tejo los pétalos que me hacen falta de esta flor hago la segunda flor y nos pegamos y les muestro el resultado final de cómo nos quedó la puntilla ya terminada ya terminé la segunda flor de este último motivo aquí solamente es cuestión de pegarnos con el punto alto que va aquí y bajar haciendo las casitas que nos hacen falta para luego este pues cortar el hilo y con esto terminar nuestra puntilla entonces después de este último pétalo tomo hilo tomo hilo de estas cinco que tenemos aquí buscamos la de en medio aquí hago punto alto así bajo haciendo casitas así es que tejo dos cadenas aquí un punto alto dos cadenas como hilo aquí otro punto alto dos cadenas y me pego aquí para cerrar hago punto deslizado una cadenita más y corto el hilo que oculte el hilo aquí una vez que nos pegamos en esta parte aquí no se nota porque lo escondí muy bien hacia acá y pues este es el resultado de nuestra puntilla que espero les haya gustado aparentemente se ve difícil pero es fácil anímense a realizarla y pues yo las espero aquí en otro tutorial con otra bonita puntilla que espero igual les guste nos vemos hasta la próxima amigas bye bye y